Haciendo en el amor yo me di cuenta, que el amor que siento por ti no es tan fecha Que no pongo en contra, lo que quita la gente, no se vende ni se reina Tu gente es otra cosa para ti, el papá para ti y yo siempre para ti El amor para mi es traer, movernos, aunque nadie quería creernos Y por eso me fui a la saña por ti, por tu bien y solo por ti Ando malo y más que malo, ando loco, papi y ando mal en el cuerpo, tu me pierdes a mi Pensándote, recordando todo tu cuerpo, cuando me acordaba libre yo, me falta derecho del amor en el reto Pensándote, recordando todo tu cuerpo, cuando me acordaba libre yo, me falta derecho del amor en el reto No tienes pena, si te acercas, perfecto de mi te siento cerca